Mi nombre es Michelle Pérez, juego para el club Pablo Robledo. Michelle, ¿cómo te has sentido en estos módulos de preselección sub-16? Bueno, la verdad es que me he sentido emocionada y feliz porque me hayan elegido. Es un placer y un orgullo estar aquí, representando a mi club más que todo y luego representar el estado. Te pregunto, ¿cómo ves el crecimiento del fútbol femenino en el estado Cogedes? Para mí, la verdad es que cada vez se han interesado más en el fútbol femenino. Porque más que todo yo siempre veía que sacaban los chicos y eso, y las chicas como que se dejaban más a un lado. ¿Por qué decían que las chicas no podían jugar juntos? Dicen que el fútbol femenino hace menos femenina a las chicas. Eso no es cierto porque eso está en ti. El fútbol es un deporte. Por ejemplo, a mí me apasiona y eso no me va a convertir en un chico. ¿Qué opinión te reporta de que empresas internacionales como Fútbol Connect vengan a estar cubriendo los juegos que ustedes tienen, el desarrollo, que traten de promocionarlas a nivel mundial? ¿Qué te parece eso? Primero que todo, gracias. Porque están apoyándonos, nos están ayudando a crecer más como jugadoras. Nos están ayudando a formar un equipo. Y a dejar de lado todos esos prejuicios de que las chicas no servimos para el fútbol.